La humanidad rozará alrededor de los 10.000 millones de personas para el año 2050. Este aumento de población impulsará la demanda mundial de productos agrícolas en un 50%. Ante este reto de alimentar a la creciente población mundial, se enfrenta el sector agrario, siendo consciente de que la superficie agrícola productiva en el mundo es limitada. Por ello, será necesario recurrir a una serie de técnicas y tecnologías disponibles. Una de estas técnicas es la agricultura de conservación, de la que trata mi tesis. Esta técnica busca la conservación máxima del suelo, mediante la reducción y minimización del laboreo, e incluso sembrando sin un laboreo previo, en siembra directa, incorporando los restos vegetales de la cosecha anterior en superficie, como podemos ver en la imagen izquierda. En esta tesis se han tomado muestras y analizado de distintas parcelas, destinadas principalmente a la producción agrícola de secano. Estas, en las cuales se lleva practicando la agricultura de conservación durante 25 años. También se han tomado muestras de las parcelas con lindantes, en las que se practica la agricultura convencional, que se caracteriza principalmente por el laboreo mediante el arado de vertedera, como podemos ver en la imagen derecha. Además de ello, en cuanto a los resultados obtenidos, la agricultura de conservación presenta unos mayores contenidos en macronutrientes y en materia orgánica, frente a la agricultura convencional. Y la agricultura de conservación permite producir de una manera sostenible, evitando la erosión, reduciendo el uso de insumos y disminuyendo las emisiones de CO2 ligadas al proceso productivo. Además, se reduce el tiempo empleado por hectárea, lo cual será de vital importancia en un futuro muy cercano, en el que la población agrícola se verá reducida drásticamente. Y esto permitirá aumentar la superficie cultivada por persona, ya que, en la actualidad, la edad media de un agricultor en los países desarrollados ronda los 60 años. Por ello, gracias a técnicas como la agricultura de conservación, lograremos alimentar a la creciente población mundial de una manera sostenible y, además, dejaremos una tierra mejor de como la hemos recibido a las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.